Un día usted dijo te quiero Juntas y ahora ese fue mi error Entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora he cambiado mucho Usted me dice adiós Pero esto no se va Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que tu amor se escapa Y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches Ya no aguanto en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Ahora me dices Estuvo bien Te lo buscaste Te lo buscaste Y no va Sin dinero Esta situación Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Ahora me dices Gracias por ver el video Gracias.